Ramfis Domínguez Trujillo, gracias por recibirnos. Gracias Kisi, gracias por la oportunidad. Su nombre es Luis José Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo. Eso es así. ¿Por qué? Se ríe. Hay que respirar profundo para decirlo completo. Pero, ¿por qué eligió Ramfis Domínguez Trujillo para darse a conocer? ¿O lo eligió usted o alguien se lo recomendó? No, mire, es que el nombre al que yo siempre he contestado es Ramfis. ¿Por qué? Porque mi papá se llama Luis José, mi hermano mayor se llama Luis José, pero cuando mi mamá estaba embarazada, muere tío Ramfis, y ella dijo, yo quiero ponerle a este hijo que yo llevo en el vientre el nombre de Ramfis. Y mi papá dijo, pero es mi primer hijo. Y ella dijo, bueno, en el acta de nacimiento va a ser Luis José, pero yo quiero que le digan Ramfis. Entonces, a mí me dicen Luis José, y yo no miro, yo no contento, porque Luis José es mi papá o mi hermano mayor. A mí de chiquitico lo que me dicen es Ramfito. ¿Cómo es un día en su vida? De mucho corre, corre. Yo me despierto muy temprano, me despierto por lo general entre cuatro, cuatro y media de la mañana. Tengo que trabajar, porque es parte de mi cotidianidad. Entonces, yo lo primero que hago es que llamo a la oficina de nosotros allá en Europa, la oficina de Miami, cuando se hace un poco más tarde. Manejo algunos asuntos, despacho algunas cosas de mi oficina, y eso termina más o menos como a las ocho y media, nueve de la mañana. Ahí cierro el capítulo de los negocios y entro en política. Y ahí entonces ya yo me empiezo a comunicar con toda la gente mía, ver la agenda de las actividades de ese día. Y normalmente es un programa de televisión, una reunión en la mañana, una comida, un almuerzo, una reunión con dirigentes. Muy ocupado, siempre viajando el país para trabajar con los diferentes candidatos. O sea, es un día muy intenso y terminamos siempre, por lo general, en este salón, el equipo íntimo, para repasar las estrategias del día, ver lo que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal, revisar los chismes que se van difundiendo ese día y entonces trazar algunas metas. Usted nació en Estados Unidos. Correcto. Y a mí me llama la atención, vino a residir aquí en República Dominicana en el 2002. Es correcto. Entonces, lo escucho hablar de que quiere un cambio para su país. ¿Siempre se sintió dominicano? Siempre. Sabes que yo nunca ejercí el voto en los Estados Unidos, porque pese a que había un impedimento, pese a que no me dejaban entrar en mi país, siempre dije, mira, mi país es la República Dominicana. Los Estados Unidos le agradezco muchísimo por las oportunidades, por haberme formado educacional, política e intelectualmente, porque realmente mi noción de la política, mi ideología política, nace allá en la cuna de la democracia. Y yo le agradezco todo lo que los Estados Unidos me permitió hacer, porque logré construir empresas allá con altibajos y con problemas y situaciones como todo ser humano. Pero me dio muy buenas oportunidades y eso me permitió crecer. Y entonces me permitió la oportunidad de llegar a República Dominicana después que nos quitaron el impedimento de entrada, después que se nos abrió la puerta. Y entonces conocer mi país y dedicarme a estar aquí permanentemente, buscando aportar de cualquier forma, aunque fuera un granito de arena. Pero usted decide aspirar a la presidencia del país, ¿en qué año? O sea, ¿cuándo nacen esas aspiraciones? Mira, realmente a partir del 2011, 2012, ya muchas personas se nos iban acercando y diciendo, venga, Kai, ¿por qué tú no incursionas en la política? Y yo decía, yo, yo soy el menos apto para la política, yo soy una persona que no sé hablar mentira, no sé engañar a la gente, soy una gente que realmente es muy franco, yo soy muy sincero, yo digo lo que pienso al momento. Entonces, eso en la política como que no compagina bien, no va bien porque los políticos le han enseñado al pueblo que son mentirosos, porque hacen promesas que no cumplen, porque te dicen algo con una especie de estrategia, como el trasfondo de lo que dicen. Y yo no soy así, yo digo las cosas como son. Y yo dije, mira, como político me veo muy mal, me veo pasando mucha hambre, porque yo no soy de las personas que me dejo amoldar a la situación, sino que yo tengo mis preceptos muy claros. Pero ya poco a poco fui viendo la oportunidad dentro del seno del pueblo que me acogió con mucho cariño, muchas personas que me conocieron a lo largo de ese recorrido por el país, donde me dediqué justamente a conocer mi país, sin ningún tipo de interés más allá de conocer la necesidad del pueblo, conocer la belleza del pueblo, porque siempre he dicho que este es uno de los países más hermosos del mundo. Y yo he tenido la oportunidad de viajar a muchísimos países, pero la República Dominicana tiene un encanto, tiene una belleza sin igual. Mira, no puedo dejar de tocar el tema Trujillo en esta entrevista. Yo sabía que eso venía, Noel. ¿Cómo ha sido llevar, vivir con ese apellido, con una historia tan negativa? Mira, yo en primer lugar, yo tengo mucha fe y digo que Dios no se equivoca. Dios escoge la familia, los dos apellidos. Él escoge la mamá y el papá que te va a tocar. ¿Pero a usted le ha afectado de alguna manera? Yo diría que no, porque yo no viví esa historia, no fui parte de esa historia y he sido siempre sumamente objetivo. O sea, yo no puedo apoyar lo mal hecho, sea de un hermano, de un tío o de un abuelo. Y menos un abuelo que yo no conocí. Yo lo que siempre he dicho, señores, todos los gobiernos, todos los regímenes del mundo se tienen que ver con sus luces y sus sombras. Nadie es perfecto y vamos a encontrar... Yo digo, por ejemplo, yo soy el primer imperfecto. Yo trato de hacer las cosas bien, pero yo me equivoco diariamente. Porque ese es parte del ser humano. Y yo entiendo, ahora entiendo yo, el nivel de presión que uno como político exhibe y que uno mantiene siempre. Entonces, yo digo que uno tiene que aferrarse a Dios y decir, mira, yo quiero cambiar la historia de mi país. Todos los aspectos negativos, por ejemplo, de nuestra historia, porque han habido muchos aspectos, muchos capítulos oscuros de nuestra historia. Yo quiero tratar de forjar un nuevo camino para la República Dominicana. Y decir, mira, yo quiero que la gente piensen que Trujillo es un apellido, que haremos miles de Trujillo. Y que ojalá yo tenga la oportunidad de dirigir los destinos de la nación para que la gente diga, mira, Quina, pero Rámpido, Migue Trujillo, qué chulo, oye, qué buen gobierno hizo él. Y que mis hijas no tengan que cargar con el peso ni lo positivo ni lo negativo de la historia, al igual que yo nunca lo he tenido que hacer. Pero yo quiero reivindicar a mi familia y darle la oportunidad a mis hijas y a toda mi familia que pueda vivir en un ambiente sano y salvo, aquí mismo en la República Dominicana, que es, por ejemplo, donde mis hijas quieren estar. Porque usted, y esto yo creo que es algo que la sociedad dominicana quiere tener claro, usted no está de acuerdo con el gobierno que hizo su abuelo. Yo lo que siempre he dicho es que yo no puedo apoyar los vicios de ningún régimen, ni los de mi abuelo, ni los de ninguno de los políticos que nosotros hemos tenido. Pero yo sí entiendo que la historia se tiene que ver en su justa medida, con sus luces y sombras. Y lo que yo he siempre criticado es que los vicios de la dictadura de Trujillo las enarbolan hoy. O sea, la institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy en la República Dominicana, ¿cuándo nace? En el 1930. Porque yo le digo a la gente, ¿quién centralizó el gobierno en la República Dominicana? ¿Fue Trujillo? Y ese mismo poder que él mantuvo durante 31 años, es el mismo poder que nosotros le damos al primer mandatario de la República Dominicana. Y por eso es que aquí nosotros no hemos podido desarrollar una verdadera democracia. Porque el primer mandatario maneja la justicia, maneja la legislatura, maneja todos los estamentos del poder. Y justamente, 60 años de la muerte de Trujillo, seguimos con ese mismo tren de totalitarismo. ¿Usted lo cambiaría? Eso es lo que yo quiero. La propuesta de nosotros es descentralizar justamente el gobierno. Hoy por hoy, ¿quién maneja todo el dinero del país? El gobierno. ¿Y qué hace? Le dan a cada provincia, me da la ganar y a mente. Eso no está bien, eso no es democracia. La democracia es que cada provincia maneje sus propios recursos. Y que entonces uno diga como gobierno central, bueno, mira, yo necesito construir carreteras nacionales, yo necesito un programa de educación nacional, y para eso yo necesito X dólares o X pesos, y que sean las provincias que le den un porcentaje de lo que ellos producen para saciar esas necesidades nacionales. Porque entonces la corrupción sería mucho menor. Hoy todo el mundo quiere estar en el gobierno central para manejar todos los chelitos. Yo quiero que los jueces sean elegidos por el pueblo, que los moradores de cada provincia elijan a sus jueces, que el procurador general sea elegido por el pueblo, que el vedor supuestamente, en contra de la corrupción, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Quién ha visto una designación del presidente donde no van a favorecer al presidente? Eso es jamás en la vida. Entonces, el presidente de la Cámara de Cuentas tiene que someterse al escrutinio del pueblo y tiene que ser elegido por el pueblo también. Eso es democracia. Aquí hace falta una verdadera democracia. Yo conozco lo que es una verdadera democracia porque viví en los Estados Unidos durante 30 años de mi vida y sé los mecanismos que funcionan y cómo es que se tiene que transparentar el manejo de la administración pública. ¿Se ha sentido inseguro en algún momento viviendo en el país con la tasa de rechazo que tiene Trujillo? O sea, al llegar aquí, ¿de alguna manera amenazas de repente has recibido? Mira, yo me imagino que sí, pero lo que pasa es que yo ni le hago caso a eso. ¿Pero se imagina o la has recibido? No, es que a mí me han mandado todo tipo de cartas y he visto amenazas por radio. Han habido incluso editores de periódicos que han hecho amenazas, han habido personalidades de radio que han hecho amenazas y cae atrás de ese muchacho con machetazo y no sé qué, todo tipo de cosas. Irresponsablemente lo que pasa es que yo te digo, eso a mí no me va a amedrentar para nada. ¿Nunca has sentido temor? Para nada, para nada. Al contrario, si te digo que de 10 personas que yo conozco, 7 u 8 personas me reciben con muchísimo cariño. Claro, yo he recibido, por ejemplo, yo una vez me acuerdo en casa de un amigo, un periodista de Boca Chica, que no voy a decir el nombre porque ya es amigo mío, pero yo en una fila de personas voy saludando y cuando yo lo saludé, él me quinto, me arrancó la mano. Me dijo, ¿cómo fue que tú dijiste? Y yo le dije, no, yo soy fulanito y tal. Y me dijo, ¿pero cómo va a ser? ¿Y cómo tú te atreves a venir aquí? Y yo, como soy una persona, yo sí soy enteramente democrático y yo respeto la libertad de expresión de cada cual. Y yo dejé que todo el mundo se exprese y le digo a la gente, mira, no me censuren, no me corten nada, que se exprese. Y él se expresó y se expresó y se expresó. Duramos como media hora hablando, así más o menos parado el hallayo aquí y después en un momento dado me dijo, ven, vamos a sentarnos a hablar. Dijo, vamos a sentarnos a hablar. Al final de una hora me dijo, ven acá, una pregunta. ¿Tú me permitirías hacerte una entrevista? Digo, claro que sí, ahora somos amigos. Ahora somos amigos. O sea que eso me ha salido bien. Eso me ha salido bien. Usted se encuentra en el país desde hace 17 años. ¿Qué recuerda? O sea, ¿qué pasó antes de ese tiempo? ¿Vivió en Estados Unidos o luego se fue a vivir a otro país? O sea, cuéntame un poquito sobre su historia, esa trayectoria profesional, ¿cómo fue su niñez? Mira, yo tuve una niñez maravillosa, verdaderamente. Nosotros, yo nací en Nueva York y nos mudamos a los tres meses más o menos para Miami, la ciudad de Miami, y ahí fue que yo me desarrollé. Tuve una niñez muy normal, muy, muy, muy normal. Yo jugaba golf desde muy temprana edad, montaba caballo, yo, me gustaban los jueguitos con todos mis hermanos, con mis primitos, recuerdo de chiquitico, hasta jugaba muñeca, hasta que mi papá entró un día y me dijo, mire, suelte eso, que los muchachitos no juegan con muñeca. Pero imagínate, con cinco hermanas, ¿qué voy a hacer yo? Las Barbies. Ahí, donde quiera, uno encontraba una Barbie y una casita de esas. Entonces, difícilmente, por Dios, uno aburrió, un muchacho aburrió, pero una niña es muy normal. Después de eso, cuando empecé el octavo grado, me dio con el fútbol americano, que duré yo cinco años de rodillas rogándole a mis padres que me dejaran jugar fútbol americano, porque me encantaba ese deporte, yo lo veía desde chiquitico y me encantaba. Y tenía un equipo favorito que eran los Cowboys de Dallas y después los Delfines de Miami como número dos. Y bueno, mi mamá me dejó jugar. Fue parte de las vivencias mías que me encantó, verdaderamente. ¿Cuándo comienza el mundo de los negocios? Sabes que mis padres siempre se han dedicado al negocio de la construcción. Entonces, como a los 10 años, mi papá, que siempre quiso que yo fuera un empresario, abogado, eso es lo que él quería, me dijo, mi hijo, tú tienes que ser abogado o médico, como yo no recito ver la sangre ni la mía. Bueno, la de mis hijas, eso me curé con mis hijas nada más, pero nunca me gustó. Y yo dije, bueno, pues, abogado. Entonces, a los 10 años yo empecé a trabajar con papi, yo iba a los diferentes proyectos de construcción y él me decía, toma nota, y me ponía a trabajar y lo ayudaba en todo lo que podía. Y cuando estaba en la universidad con la intención de graduarme y estudiar Derecho me dio el pica pica por los negocios y dije, bueno, papi, mira, yo tengo una hermana que fue fiscal federal allá en los Estados Unidos, abogados muchísimos en mi familia, y yo dije, papi, mira, yo creo que yo voy a ser empresario. Y bueno, mi hijo, yo quiero que tú estudies Derecho y bueno, no le gustó mucho, pero yo empecé mi primera empresa a los 21 años y pasé mucho trabajo. ¿Y era una empresa de qué? Mira, era una empresa dedicada a la imprenta, a la impresión, pero comercial. Entonces, yo en ese momento dije, mira, yo no tengo los cuartos para comprar la maquinaria que son millones de dólares que cuestan, pero sabía más o menos que yo quería dedicarme a la empresa o a la imprenta mejor comercial. Entonces, yo lo que hice fue que negocié con algunas imprentas allá de Miami y dije, mire, yo quiero comprarle en grandes cantidades, yo voy a buscar empresas corporativas y ellos dijeron que sí, me iban a dar un precio especial, pero fue duro conseguir mi primera cuenta y la primera cuenta que yo conseguí fue un hotel allá muy grande en Miami Beach que empezamos a hacer desde las tarjeticas de presentación hasta después los afiches y los menús y todo tipo de cosas y llegamos a convertirnos en un poder del mundo de imprenta allá en Miami nosotros logramos obtener todos los contratos de todas las grandes disqueras de Miami desde Sony, BMG, EMI, WEA Latina y manejábamos todos los más grandes artistas de ese momento logramos entrar en ese mundo y nos fue gracias a Dios muy bien y las más grandes corporativas, Volkswagen, marcas de carros, le hacíamos los catálogos, los afiches para toda Latinoamérica y... pero un trabajo muy sacrificado que me encantaba pero como soy tan perfeccionista yo le decía a la gente mira, por ejemplo, los trabajos que le hacíamos para Luis Miguel que fue uno de los artistas más grandes en ese momento recuerdo yo que decía mira, cuando usted en los trabajos de Luis Miguel me tienen que llamar a mí y como manejábamos la imprenta a las 24 horas del día a veces eran las 2, las 3 de la mañana y decía mira, ya ese trabajo está en prensa, ven para acá y a esa hora yo iba a la imprenta y ya que yo estaba allá no me iba entonces se trabajaba mucho y es un mundo fascinante porque trabajas con diferentes creaciones todos los días El tema de la nacionalidad duró mucho tiempo en debate y todavía yo creo que hay algunas lagunas ciertas confusiones en torno a eso porque usted obviamente al nacer en Estados Unidos tiene la ciudadanía de ese país pero entonces usted dijo en un momento que adquirió la nacionalidad dominicana en 1975 muchas personas se preguntan pero que ellos tenían o sea, esa familia tenía una restricción de entrada aquí al país ¿cómo se da? Bueno, simple y sencillamente porque nosotros tenemos pactos internacionales incluso que dicen que cuando una persona nace en una condición de exilio como estuvieron mis padres pues automáticamente le corresponde la nacionalidad de ese país porque es igual a ser un diplomático que si un diplomático en cualquier parte del mundo tiene un hijo ese hijo sigue siendo del país de origen entonces yo nací en Estados Unidos por una condición migratoria pero nací siendo dominicano entonces yo como le digo a la gente yo sé que eso fue una manera de intentar desarticular el proyecto porque no había ni una base jurídica ni un sustento legal para esa versión entonces bueno señores lo único que podemos hacer nosotros es seguir contestando la pregunta porque fue una pregunta incisiva en todos los medios de comunicación y no sabes lo contento que yo me siento de que ya estamos a ley de dos meses porque el plazo es el 27 de octubre para someter la candidatura entonces yo sé que no hay ningún problema con la candidatura la junta tiene obligatoriamente que certificar la candidatura de nosotros y yo le digo a la gente eso va a ser un tapabocas para mucha gente ya estamos a ley de semanita entonces ya yo no me preocupo mucha gente sigue hablando pero parece que ya la gente que empezaron a propiciar esa versión se han dado cuenta que ya se le está acabando entonces ya como que ha mermado un poco ese frente que teníamos mira y que ofrece Rampi Fit para República Dominicana o sea que cosas nuevas que cambiaría todo yo quiero que la policía sea una policía que le sirva con dignidad a su pueblo y entiendo que para eso tenemos que reformar la policía tenemos que eliminar todos estos organismos porque tenemos Digicet tenemos que Politur no con una policía en un país de 11 millones de habitantes con una fuerza policial podemos lograrlo todo y darle a cada uno de esos policías 50 mil pesos de salario porque se lo merecen porque ponen su vida en riesgo y tenemos una canasta básica que cuesta 32 mil pesos tenemos que reformar la policía tenemos que aprovechar el campo que es el regalo más grande que Dios nos ha dado hoy por hoy estamos desperdiciando el 84% de las tierras hábiles para cosechar estamos utilizando el 16% ¿por qué? porque el gobierno no recibe dinero del campo en el campo no hay sobrevaluación pero nosotros tenemos que darle un espaldarazo al campo si la gente se pudieran percatar de la necesidad que hay mundialmente por la comida y el valor que eso tiene mirando hacia el futuro con el crecimiento global dicen óyeme la agricultura es ese es el eje y tiene que ser la columna vertebral de nuestra economía yo quiero reformar y transformar la educación del país designándole un 8% no un 4% tenemos un país que ya ha llegado a unos niveles inaceptables de educación de ignorancia de analfabetismo yo quiero reformar las leyes migratorias y que se cumplan porque no podemos seguir como vamos con el peso de una inmigración que está consumiendo 12.5% de nuestro presupuesto nacional tenemos que regularizar eso todas las personas que quieran estar aquí tienen que hacerlo cumpliendo las leyes del país yo quiero un país donde la ley se cumpla con un régimen de consecuencias o sea aquí hay que darle lugar a la mujer dominicana por eso que yo he dicho que el 50% de nuestro gobierno va a ser o el gabinete va a ser reservado para la mujer dominicana porque la mujer merece otra posición otro posicionamiento en la sociedad y si nosotros logramos enseñarle al mundo que la mujer y el hombre no son iguales pero tienen igualdad de oportunidades igualdad dentro de la sociedad ahí nosotros vamos a eliminar un problema que tenemos hoy en cuanto al tema de los feminicidios 140 feminicidios el año pasado por el machismo retrógrada que tenemos aquí en la república dominicana eso lo tenemos que transformar hay tantas cosas que tenemos que hacer aquí en el país el sistema de salud se está cayendo a pedazos hay que hacer hay que construir un sistema que le dé lo que todos los dominicanos se merecen salud bueno de calidad a un precio asequible se lanza lo que da son 3 mil pesos al año de medicamentos eso es imposible hay que hacer un híbrido entre el sector privado y el sector público pero invertir dinero necesario subirle los salarios a los médicos hay que reformar los salarios a nivel nacional los funcionarios públicos tienen que entender que van a servirle al pueblo no servirse de él entonces nosotros no podemos ver este nivel de salarios a nivel nacional hay que darle salarios dignos a quienes se lo merecen que son los médicos los profesores los policías la gente que se ocupa de las necesidades básicas del país aquí hay que apoyar a la juventud la juventud hoy está totalmente a la intemperie sin nadie que apoye las necesidades de ello nosotros queremos un sistema donde los jóvenes no salgan a las calles a decir mira ya yo me gradué de una universidad quien me da trabajo no tú no tienes experiencia los jóvenes merecen un futuro y en manos de esos jóvenes está la república dominicana queremos una patria orgullosa ¿cuatro años sería suficiente? ¿qué opinas de la reelección? yo creo que no yo creo que no pero yo me acojo plenamente al sistema norteamericano que son ocho años y nunca jamás yo creo que cuando uno cumple ese trayecto de ocho años uno tiene que desaparecerse del mapa como hacen en Estados Unidos que los presidentes construyen una biblioteca y entonces se van a dar charlas por todo el mundo eso es lo que hace falta porque incidir en la política después de 20 años nosotros tenemos un candidato presidencial que fue presidente hace 25 años eso no puede ser Francis gracias por recibirnos en tu casa por responder todas nuestras preguntas así tan abiertamente que ahora nos permiten conocerte mucho mejor gracias Kisi una tremenda entrevista me encantó de verdad que sí gracias por la oportunidad hemos llegado al final de este programa gracias por el honor de su compañía nos vemos el próximo domingo con más contenido para ustedes de su compañía de su compañía de su compañía